Muy buenos días alumnos del Colegio Tecnológico Constructores, les saluda Miss Claudia, Miss de Inglés y vamos a empezar con las clases programadas para el aula de tercer grado de primaria. Ok, let's start. Vamos a empezar con el tema 3 de la unidad 1 y vamos a empezar con una lectura, Mi Familia. This is a reading, My Family. To start, let's go into make a review. Vamos a hacer un repaso. ¿Te acuerdas que vimos la vez pasada? Muy bien, hablamos de los miembros de la familia o family members. ¿Recuerdas a quienes les decimos grandparents? A los abuelos, muy bien. Bien, luego tenemos parents, padres, aunt, tía, uncle, tío, cousin, primo, niece, sobrina, nephew, sobrino. Excelente, muy bien. Vamos ahora a ver new vocabulary o nuevo vocabulario. Para eso tenemos aquí estas imágenes. Look at the pictures, miren las imágenes. In the first picture, la primera imagen, tenemos esta expresión que nos indica que es algo divertido. Divertido, divertido en inglés, divertido en inglés es funny. Muy bien. The second picture, la segunda imagen, vemos aquí a un bombero. ¿Cómo decimos bombero en inglés? Decimos firefighter. Muy bien, firefighter. Picture number three, or next picture, la siguiente imagen, tenemos a una profesora. Profesor en inglés decimos teacher. Recuerden que teacher es tanto si es profesor hombre como profesora mujer. ¿Ok? Decimos teacher. And finally, finalmente tenemos a un cocinero. En inglés le llamamos chef. Ok, now repeat after me. Ahora repite después de mí. Funny. Firefighter. Teacher. Chef. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora, después de haber repetido estas palabras, es muy importante que sepamos lo que significa porque vamos a verlo en la lectura. Ok. So now, let's look and complete. Look at the picture. Mira la imagen. Y dime cuántos miembros hay en su familia. Ok. A ver, vamos a contar. Tenemos aquí a Nick. One, two, three, four, five, six. In the picture, en la imagen vemos que hay seis personas. Entonces, aquí vamos a completar con the number six. El número seis. Now, read and listen. Lee y escucha. El tema de este, de esta historia es my family, mi familia. Así que vamos a ver de qué trata. Dice, hi, my name is Nick. Hola, mi nombre es Nick. Él es Nick. I'm nine. Tengo nueve. This is my family. Esta es mi familia. Grandpa is sixty. Mi abuelo, mi abuelo es, tiene sesenta. And grandma is fifty five. Y mi abuela tiene cincuenta y cinco. I love my grandpa. Yo amo a mi abuelo. He's funny. Él es divertido. These are my parents. Estos son mis padres. My mom is a teacher and my dad is a firefighter. Mi mamá es una profesora y mi papá es un bombero. I have a sister. Tengo una hermana. Her name is Sally. Su nombre es Sally. She's twelve. Ella tiene doce. This is my uncle Eric and my aunt Eva. Este es mi tío Eric y mi tía Eva. I also have one cousin, Daniel. También tengo un primo, Daniel. Daniel wants to be a chef. He's twenty-one. Daniel quiere ser un chef o un cocinero. He's twenty-one. Él tiene veintiuno. And who is he? ¿Y quién es él? He's Oscar, my cat. He's five. Él es Oscar, mi gato. Él tiene cinco. O cinco años. That's thirty-six in human years. Eso es treinta y seis en años humanos. Muy bien, chicos. Ahora que ya sabemos lo que significa esa lectura, vamos a escuchar el audio y quiero que prestes mucha atención a la pronunciación. Empezamos. Unit one. Lessons five and six. My family. Hi. My name is Nick. I'm nine. This is my family. Grandpa is sixty. And grandma is fifty-five. I love my grandpa. He's funny. These are my parents. My mom is a teacher. And my dad is a firefighter. I have a sister. Her name is Sally. She's twelve. This is my uncle Eric. And my aunt Ava. I also have one cousin. Daniel. Daniel wants to be a chef. He's twenty-one. And who is he? He is Oscar, my cat. He is five. That's thirty-six in human years. Excelente. Ok. Ahora que hemos terminado de escuchar el audio, vamos a ir a la siguiente página de tu libro. En la lección seis, lesson six, page number thirteen, página trece, donde dice number two, read and match. Lee y une. Y number one, tenemos she's twelve. ¿Quién tiene doce? Ah, she's Nick's sister. Ella es la hermana de Nick, la que tiene doce. De acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ir uniendo la información. Ok. Y number two, tenemos they are Eric and Eva. ¿Te acuerdas quiénes eran Eric y Eva? ¿Eran los padres de Nick? ¿El primo de Nick? ¿Él es el primo de Nick? No. ¿Él es el abuelo de Nick? Tampoco. They are Nick's aunt and uncle. Ellos son el tío y la tía de Nick. ¿Quiénes son Eric and Eva? Eric y Eva, ¿quiénes son? Muy bien. They are Nick's aunt and uncle. Ellos son la tía y el tío de Nick. Siempre cuando veamos una apóstrofe y una S, lo que continúa quiere decir pertenencia a este nombre de esta persona. A esta persona. Vamos a ver number three. Dice, he's twenty-one. Él tiene veintiuno. ¿Quién tiene veintiuno? ¿Te acuerdas? Era el primo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí podemos unir junto con esto que dice, he's Nick's cousin. Sí, es el primo de Nick. She's a teacher and he's a firefighter. ¿Te acuerdas quién era una profesora y quién era el bombero? ¿Qué eran de Nick? Excelente. They are Nick's parents. Ellos son los padres de Nick. And finally, finalmente, he's sixty. Sixty. Él tiene sesenta. ¿Quién tenía sesenta? Oh, his grandpa. He's Nick's grandpa. El abuelo de Nick. Now, in number three, in activity number three, it says, say cheese. Draw a picture of your family. Bien, en tu cuaderno tienes este espacio y quiero que dibujes un dibujo de tu familia. Bien, quiero que dibujes todos los miembros de tu familia o con los que vives. Por ejemplo, puedes también poner una foto, pero yo te recomiendo que lo dibujes. Sí, que lo colorees y lo hagas como tú prefieras. Bien, luego, in activity number four, en la actividad número cuatro, vas a escribir acerca de tu figura. Vas a escribir, por ejemplo, acá dice, hi, my name is Claudia. Ese es porque es mi nombre. No vas a poner ahí mi nombre, vas a poner tu nombre. Porque estás escribiendo acerca de ti. I am, soy. Bueno, en este caso el soy también puede ser soy o puede referirse también a edad. Yo tengo o yo soy. Esto de acá significa yo tengo cuando hablamos de edad. Puedo decir entonces, I'm 27. Yo tengo 27 o 27 años. I'm 27. Acá pones tu edad. This is my family. Esta es mi familia. They are my, ellos son, ellos son, ellos son mis padres. They are my parents. My mom, mi mamá tiene, my mom is 54, 54, and my dad is, and my dad is, ajá. A ver, vamos a ver, nos hemos ido por más acá. Ajá. And my dad is 59. Muy bien, 59. Entonces quiero que aquí escribas la información tuya y la de tus padres, la edad de tu mamá, la edad de tu papá. Y que sigas el ejemplo que está aquí para que escribas. Escribe sobre tu figura, según lo que has dibujado. Bien. Muy bien, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Pero tienen tarea. There is homework. Hay tarea. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice, read aloud the story and send me an audio. Lee en voz alta la historia y envíame un audio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a leer esta historia que hemos leído juntos. En inglés, quiero que lo leas en inglés y que me envíes un audio con esto a mi número WhatsApp. De esta manera voy a evaluar tu pronunciación, así como la lectura que le des. Bien. Eso sería todo entonces, chicos, por el día de hoy. Así que nos vemos en la siguiente clase. See you next class. Goodbye. Bye.